He venido a Mendoza con la finalidad de argumentar que sí que la corrupción es sistémica en América Latina, pero que al mismo tiempo Latinoamérica parece demostrar un comienzo importante de cambio. Las personas empiezan a no más aprobar o aceptar fácilmente la corrupción. Entonces, así como si la corrupción es sistémica, espero que en estos años se torne sistemática también la lucha en contra de la corrupción.